Conmemora la ONU el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. Pide CNDH asegurar gestión y autonomía de los organismos defensores de derechos humanos. Entrega a Ombuds Person de Michoacán informe anual de actividades. Derechos Humanos de Honduras verifica que se garantice cirugías en hospital universitario. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. La Organización de las Naciones Unidas instituyó el 1 de octubre como el Día Internacional de las Personas de Edad. En la actualidad, casi 700 millones de personas son mayores de 60 años. Para 2050, las personas de 60 o más serán 2 mil millones, esto es, más del 20% de la población mundial. Esta celebración, de acuerdo con la ONU, tiene como objetivos Promover los derechos consagrados en la declaración y lo que estos significan en la vida cotidiana de las personas mayores. Dar mayor visibilidad a las personas mayores como partes activas e integrantes de la sociedad, comprometidas a mejorar el goce efectivo de los derechos humanos en diversos ámbitos de la vida y no solo de aquellos que los afectan de manera inmediata. Reflexionar sobre el progreso y los desafíos para garantizar el disfrute pleno e igual de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas de edad. Involucrar a un público amplio en todo el mundo y movilizar a las personas por los derechos humanos en todas las etapas de la vida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que los organismos públicos de derechos humanos continuarán su tarea de frenar a quienes, desde el poder político o la criminalidad, buscan minar su independencia o intimidarlos para que se autocensuren. Para ello, deben mantener su demanda para que los poderes legislativos y ejecutivos federal y locales tomen medidas que aseguren la autonomía de gestión y financiera de las y los ombus person del país y garantice las condiciones mínimas de seguridad para el ejercicio de su función. Así lo dio a conocer el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, en la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien destacó que la situación crítica que vive nuestro país en materia de derechos humanos requiere una actuación decidida y comprometida de las y los ombus person con la búsqueda e implementación de las soluciones para que el Estado mexicano deba brindar a la sociedad de manera urgente, pero también a mediano y largo plazos, para revertir las inercias institucionales y sociales que han permitido que la inseguridad, la impunidad y la corrupción prevalezcan y vulneren los derechos de las personas. El ombus person michoacano, Víctor Manuel Cerrato Lozano, hizo entrega del Informe Anual de Actividades al Poder Ejecutivo, el cual fue recibido por el titular de la Secretaría de Gobierno, Pascual Sigala Páez. En el encuentro, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expuso brevemente los avances y retos que enfrenta el organismo en la protección y defensa de los derechos fundamentales de los michoacanos, así como el interés de avanzar hacia la consolidación de una cultura de respeto. Es de mencionar que en el periodo que se informa, del 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, la Comisión atendió 2.357 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos y emitió 76 recomendaciones a distintas dependencias. Mediante inspección especial realizada por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras, se verificó el abastecimiento de insumos y medicamentos suficientes para cubrir con todas aquellas necesidades que se presentan en el Hospital Escuela Universitario. Se constató que existe un abastecimiento adecuado y se comprobó que el almacén médico quirúrgico se encuentra abastecido con los insumos necesarios que se requieren para la realización de cirugías. Autoridades superiores del hospital expresaron a la Comisión que el desabastecimiento parcial se produjo por un problema que obstaculizó el ingreso de los medicamentos en las aduanas del país. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.